Bueno, y seguimos en el interior de la escuela con la directora que nos va a contar qué es lo que está ocurriendo esta mañana, acá entre un poco de sonrisas y, bueno, teatralización, algunos papás. Sí, estamos cerrando todas las actividades por el cumpleaños y el aniversario de nuestra escuela, los 155 aniversarios, y entonces cerramos con esta actividad, que es la muestra de todos los trabajos que están para recorrer en los salones y con estas obras de teatro un poco peculiares, muy cambiado el argumento, muy adaptado a la actualidad. Pero lindo, los chicos están sonriendo, también nosotros los adultos, y bueno, sobre el escenario realmente hay muy buenos actores. Sí, sí, la verdad que muy buenos actores, han preparado mucho esto, durante todo el año han trabajado los vínculos, las relaciones, y por eso adaptamos los cuentos para que puedan ser críticos, puedan pensar, reflexionar. Bueno, ese es el objetivo principal. Estuvimos recorriendo los salones y, por ejemplo, el que tenemos aquí al lado, no me acuerdo si es de cuarto o de quinto, pero ha trabajado muy bien con la bandera, el de cuarto, ¿no? Es el de cuarto grado que inició este año con un proyecto que va a continuar en quinto y en sexto grado, y bueno, incineramos la bandera, la bandera que se dejó de usar por desgaste, así que bueno, estamos dándole valor a los símbolos patrios y volviendo a que conozcan el protocolo de cada uno de los símbolos, y bueno, a darle un poquito de ahí, de generar el respeto y el amor hacia los símbolos, hacia la patria, bueno, hacia todo eso. Hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, a la bandera no se puede tirar, ¿no? Esto es algo bueno que parte desde la escuela también, el hecho de enseñar, de saber este protocolo, aunque sea mínimo, ¿no? Sí, aunque sea mínimo, no puede estar la bandera tirada o en un lugar que es como una falta de respeto, entonces el protocolo indica que se incinere y que las cenizas se exparsan en lugares donde después brote alguna planta, o bueno, como suele suceder con las personas también, o sea que es como darle una entidad a la bandera. Sin duda. Y vemos también que han invitado a escuelas vecinas, a escuelas de la ciudad. Sí, es costumbre, las escuelas nos invitan a nosotros y nosotros invitamos a otras instituciones, es recíproco. Las otras instituciones también han realizado muy buenos trabajos, estuvimos visitando y la verdad que es un orgullo Arroyo Seco, se trabaja muy bien. Bueno, te felicitamos por todo esto que estamos viendo y te dejamos seguir compartiendo la obra. Bueno, muchas gracias a vos.